Mi nombre es Fátima Cruz, actual estudiante de los Sagrados Codazones. Transformando vidas, cumplimos sueños. La educación es el primer paso para mi cambio. Y nosotras estamos comprometidas con la sociedad desde muy pequeñas, con dos planes de acción respecto al cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. Y tras haber pasado toda mi vida escolar en el colegio, puedo dar fe de que estos dos planes de acción generan un impacto en nuestras vidas. Un árbol o una flor es tan valiosa como cualquiera de nosotros. Y necesitamos recuperar esa empatía por nuestro entorno. Convivimos con el planeta diariamente y debemos aprender a cuidarlo. Con eso, el Colegio de los Sagrados Corazones presenta nuestro gran proyecto de impacto ambiental, mil metros cuadrados de reforestación, que ya alcanzamos la meta de este año y vamos por mucho más. Dar la idea de reforestación es el inicio de un gran proyecto. Y si este año llegamos a mil metros cuadrados de reforestación, para el 2040 llegaremos a 17 mil metros cuadrados de reforestación, equivalente al total de las instalaciones de nuestro colegio. Es tan fácil que cualquiera de nosotros podría hacerlo en la aplicación del tiempo en Microsoft Edge. Y así como ayudamos al medio ambiente, también estamos comprometidas con uno de los grandes problemas actuales en nuestro país. La ayuda y el compromiso social. Desde inicial hasta secundaria, cada alumna de la Comunidad de los Sagrados Corazones aporta con víveres y ropa de abrigo para la misión de quinto de secundaria a una comunidad alejada que necesite apoyo. Y se deben preguntar ¿Qué es la misión de quinto de secundaria? Es una experiencia para cambiar vidas. Desde hace varios años se realiza con las alumnas de la promoción, contando con el 100% de ella de manera voluntaria, donde las alumnas recolectan las donaciones de la comunidad y preparan una sesión de aprendizaje adaptada a cada grado. ¿Y qué impacto generamos en las personas a las que ayudamos? Dar educación es el primer paso para el cambio. Una persona educada y culta podrá abrirse puertas y superarse sin importar sus condiciones de vida, de dónde provenga o qué adversidades se les presenten. Siempre buscará la manera de salir adelante y buscar recursos que le ayuden. Y es lo que queremos que piense cada persona de la comunidad a la que vamos. Pero la ayuda y el cambio no solo es para los pobladores de las distintas comunidades, sino también para cada alumna participando. Antes de ir a la misión, todos estamos con la idea de que ayudaremos mucho. Pero cuando estás ahí, las personas te regalan tanto con una sonrisa, un abrazo o simplemente un gracias. Los pequeños niños siendo felices sin saber todo lo que el mundo puede ofrecerles. Te das cuenta de que la vida es dura, pero no por eso deja de ser feliz. Te cambia la vida porque desde ese momento te das cuenta de la trascendencia que cada experiencia tiene. Que el bioguerto que cuidaste con tanto amor o el esfuerzo que te tomó hacer un herbario en una semana o llevar una lonchera además para compartir con un nuevo amigo o cargar con alimentos y ropa en la mochila para dárselos a las chicas de quinto, sabiendo que en algún momento tú estarías oscuro. Valió la pena porque te das cuenta de que así como ayudaste siempre, también recibes esa ayuda. Te das cuenta de que cada experiencia que pasaste te servirá para enfrentar el mundo, para tomar acción por ti misma y no solo quejarte de los problemas que hay buscando culpar a alguien, porque siempre puedes tomar la iniciativa de cambiar tu mundo y el mundo de todos. Estas propuestas ya son parte del espíritu de los Sagrados Corazones. Las hemos hecho y las seguiremos haciendo a lo largo del tiempo, mejorando y avanzando conforme la sociedad lo requiera. Gracias por ver el video.